Como podéis ver aquí, estamos solo dos. Y vaya puntada. No, no, os contamos. Todo esto empieza con una historia un poco triste, pero que tiene un final feliz y estemos aquí, ¿vale? Y es que era el cumpleaños de S. Zaga de Aya, que es el jefe político musical de la banda, ¿vale? Entonces nos dijo a este y a mí, tenéis que ir a cogerme unas entradas a un sitio. Y nosotros, sí, sí. Fuimos a coger las entradas y cuando llegamos, no había. Entonces nuestra noche desvalió un poco y terminamos conociendo a Diego y tal, fuimos a la Moninez y nos dijo, va, chavales, subiros al Open Mind. Y subimos al Open Mind y nos dijo a Diego, pues apuntaros esto. Y de un sábado a un domingo nos apuntamos esto. No hemos hecho esto en nuestra vida, porque siempre tocamos los cuatro, pero bueno, ¿sabéis lo que pasó esa noche a David y a mí? ¿Sabéis por qué no conseguimos las entradas? ¿Por qué? Porque nos faltaba energía de vivir. Y eso en aragonés como se dice, la energía de vivir. ¡La rasmia! Entonces necesito que ahora nos ayudéis un poco con la primera canción, ¿vale? Entonces David, me toca, por favor. Que la canción dice... No, no tiene rasmia. No, no tiene rasmia. No, no tiene rasmia. Pasado antes de nacer, me dieron a luz por puros de zoo. Todo a medias déficit de brío, danancia crónica pa' furria es de tío. No, no tiene rasmia. Hay que comprarle el regalo al colega, es mi amigo pero me da pereza. Hay que ir a comprar el pan, esta tarde no quiero berendar. Tú perdiste la partida, ni siquiera habías sacado el tablero. Alentargado por naturaleza, el pensamiento poco altanero. No, no tiene rasmia. No, no tiene rasmia. No, no, no tiene rasmia. No, no tiene rasmia. No, no, no tiene rasmia. No, no, no se oye la guitarra. A veces se trata solo de ponerle un poco de pítera. apretar los dientes y tirar recto por la carretera. No tiene rasmia, no, no, no tiene rasmia, no, no tiene rasmia, no. De complexión desgarbada, de hueso pesado, de vida sin ganas, de complexión desgarbada, o viviendo en todas mala gana. No, no tiene rasmia, no, no, no tiene rasmia, no, no tiene rasmia, no, no, no tiene rasmia, no, no tiene rasmia, no, no tiene rasmia, no. No tiene rasmia, ¿por qué no tiene rasmia? Me daréis un segundico para que me afine. Bueno, mientras os voy contando, porque nosotros somos un grupo histórico musical, vamos contando historias en los conciertos, ¿vale? Entonces esta historia, os he dicho, somos cuatro, David, yo soy Diego, el jefe político musical es Tencho, que está ahí con la camiseta negra, bien guapa, ¿eh? Por cierto, si la queréis en Instagram las tenemos. Y luego tenemos un zagálico que vive en Madrid, ¿vale? Entonces, la siguiente canción se la queremos dedicar, se titula Trobada, y si no lo sabéis, en Aragones Trobada significa encuentro, y es un poco para esa gente que se ha ido de nuestra tierra para que vuelva, ¿vale? Hay una camioncita que llevo en mi interior, es mermelada de mora de un grupo de Aragón, una canción que reclama a todo aquel que marchó de nuestra tierra amada que llevo en el interior. Después de tanto afuera solo pienso en volver por las calles que quemamos siendo chicos hacia ayer, un mini cuenzo montano, un gran montico en héroes, de tomarlo con coregas, esto es mi casa, joder. Yo me fui a estudiar a Francia, Madrid y otro quedó, pero siempre nos trovamos en la tierra del dragón, con la ronda de boitaña, y un tercio de maujos, pero cuando vuelvo a casa, no siento nada mejor, un mini cuenzo montano, un jamón pico en héroes, de tomarlo con coregas, esto es mi casa, joder. Un mini cuenzo montano, un jamón pico en héroes, de tomarlo con coregas, esto es mi casa, joder. Un mini cuenzo montano, un jamón pico en héroes, de tomarlo con coregas, esto es mi casa, joder. Un mini cuenzo montano, un jamón pico en héroes, de tomarlo con coregas, esto es mi casa, joder. Bueno, pues muchas gracias. Y vamos con nuestra última canción, somos, por cierto, color verde, vale, cale borraja, borraja, esta es la flor de la borraja, por si no la conocíais, nosotros enseñamos en todos nuestros conciertos algo como este es corto, pues enseñamos la flor de la borraja, que seguro que muchos no la conocíais, entonces vamos con nuestra canción, que ha salido en Europa FM, pero lo gracioso de esto, es que nosotros nos estuviéramos, casi un mes y medio después de que hubiera salido, o sea, si de happy somos. Incluso dos o tres también. Incluso dos o tres. Nos dijeron, oye, ¿os habéis visto en Europa FM? Y fue en plan de, no. Y eso, pues eso, no nos han pagado, obviamente, y tenemos nada. Pero bueno, os presentamos, lentejas. No las compres de bote, no las compres de bote, no las compres de bote, son un plato contundente, un plato tradicional. O las salas, picamos, cortamos pimienticos, y si a ti te gusta, le pones la piparra, haces un sofrito rico, le echas un chorrico vino, le capuzas las lentejas, y hasta la cena. No las compres de bote, no las compres de bote, son un plato contundente, un plato tradicional. No las compres de bote, no las compres de bote, por la noche en remojo, y mañana a cocinar. Las salas en olla express, alas en cacerola o en coque, a fuego lento y sin estrés, y de esta forma te las vas a comer. Y ahora vamos al final, un truquito para espesar, una cucharada de harina tradicional. No las compres de bote, no las compres de bote, con un plato contundente, un plato tradicional. No las compres de bote, no las compres de bote, por la noche en remojo, y mañana a cocinar. No las compres de bote, no las compres de bote, no las compres de bote, No las compres no, no las compres de vos te, no las compres de vos te No las compres no, no las compres de vos te, no las compres de vos te Como hay que hacerlas a mi Las compró la abuelica ¡Choooooooooooon! ¡Muchas gracias!